El Papa Francisco insistió el viernes en que la Iglesia Católica debe pedir perdón por el flagelo de los abusos sexuales a menores. El pontífice argentino dio un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bélgica, segunda escala de un viaje de cuatro días que también incluyó una visita a Luxemburgo. Francisco hizo referencia a un enorme escándalo que sacudió a la Iglesia belga el año pasado, relacionado con abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras. Hermanos y hermanas, esta es la vergüenza, la desgracia que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella y resolver el problema. El sitio web local HLN estima que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos del país pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente sobre los casos. En esas espinosas historias vemos cómo el fruto amargo de la maldad y la criminalidad se mezclaba con lo que, por desgracia, era la opinión predominante en todas las partes de la sociedad. La cuestión es muy sensible en Bélgica y el programa de la misa papal prevista el domingo tuvo que ser modificado al revelarse que el compositor de un himno religioso que iba a ser entonado es un sacerdote acusado de abusos sexuales. El error llevó al titular de la conferencia episcopal belga a admitir que la Iglesia necesitaba mejorar en el control de los casos y de los perpetradores. ¡Gracias!